Dios, dame humildad nos dice la palabra de Dios aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón es una oración que frecuento mucho, ¿sabes? le digo a Él Señor, Tú dijiste aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y yo le digo a Él Señor enséñame a ser como Tú que eres manso y que eres humilde de corazón ¿por qué humildad de corazón? porque la humildad mejor dicho, porque el orgullo se puede disfrazar de humildad esto es una realidad hay que aprender de Dios hay que tener claro que Él es nuestro modelo que Él es nuestro ejemplo a seguir por algo San Pablo decía que debemos llegar a la estatura a la medida del varón perfecto que es Jesús la humildad no es una forma de caminar la humildad no es caminar como apocado como reducido la humildad no es tener un descuido de tu aspecto físico la humildad no es tener descuido de tu ropa la humildad no es andar con las cosas más feas la humildad no es hablar pasito la humildad no es hablar como como en un trance meditativo ser humildad no es creerte más de lo que eres ni tampoco reducirte a lo que no eres la humildad es ser quien eres delante de Dios sin agregarte y sin quitarte cuando le pedimos humildad a Dios cuando sentimos que el orgullo se nos está saliendo de las manos cuando de alguna manera u otra sentimos que le hemos hecho daño a las personas que queremos por ser egoístas y pensar solamente en nosotros por eso se habla de humildad de corazón tienes algún motivo por el cual le quieras pedir humildad a Dios ha pasado algo en tu vida tienes problemas familiares te cuesta agachar la cabeza te cuesta pedir perdón pídele humildad a Dios recuerda que pedir perdón no te hace menos por el contrario cuando pides perdón me estás demostrando que eres una persona mucho más valiosa cuando tienes capacidad de perdonar cuando tienes capacidad de escuchar al otro de comprender también estás mostrando humildad si se te dificulta pedir ayuda pídele al Señor humildad ¿crees que lo contrario a la humildad sería el orgullo el egocentrismo nosotros tenemos que tener algo de ego eso dentro de la psicología está claro hay que tener un ego saludable recuerda ama al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo y para amarte a ti mismo tienes que tener algo de ego es una realidad de pronto si le tienes que pedir al Señor que pula tu ego que pula esa parte de ti es necesario pero no te pongas a pelear con ti mismo contigo mismo no te pongas a pelear contigo mismo contigo misma eso es como pelear contra el aire nunca vas a ganar ¿sabes que podemos hacer? podemos abrir el corazón a Dios y ser sinceros con Él cuando eres sincero cuando eres sincera con Dios estás siendo humilde cuando te despojas de todas esas máscaras de todas esas mentiras de todas esas apariencias de todas esas apariencias estás siendo humilde cuando abres tu corazón y pides ayuda a Dios cuando oras estás siendo humilde el Señor siempre está pendiente de todos nosotros y ¿sabes algo? Él te ama y quiere que tú te ames para ser humilde hay que aceptarte como eres nosotros los seres humanos que tenemos tantas luces y sombras que tenemos tantos defectos y al mismo tiempo tantas virtudes para ser humilde y reconocer lo que somos y ser lo que somos reconocer lo que somos delante de Dios sin agregar sin quitar nada hay que aceptarnos y reconocernos que tal si ahí donde te encuentras cierras tus ojos un instante abres tu corazón y se lo presentas a Él le dices Señor en este día te quiero presentar mi corazón ¿sabes lo que hay en Él? ¿sabes que pueden haber celos? ¿que pueden haber envidias? ¿que puede haber orgullo desmedido? ¿que puede haber tantas cosas negativas Señor? tu misma palabra dice que lo malo no es lo que entra al hombre sino lo que sale de su corazón y esto lo podemos nosotros comprobar día tras día en nuestras relaciones personales en las relaciones de pareja con nuestros amigos con nuestros padres con nuestros hijos con las personas que más amamos con nosotros mismos nos damos cuenta que lo peor del ser humano sale del corazón lo malo sale del corazón por eso Señor Jesús queremos abrirtelo completamente y que tu luz Señor Jesús aplaque toda oscuridad que la luz tuya sea tan fuerte en nuestro corazón que toda oscuridad se vaya y aún así Señor con nuestros errores con nuestros defectos te queremos pedir que nos enseñes a aceptarnos Señor Jesús queremos aceptar nuestros errores queremos aceptar nuestras debilidades no queremos negarlas porque allí están no queremos hacernos los de la vista gorda porque allí están porque están allí de la misma manera que están nuestras virtudes y nuestros atributos allí también están nuestros errores y en este día dile y en este día Señor yo quiero aceptar mis errores y quiero abrazarme con ellos abrazo Señor mis defectos y también abrazo Señor mis virtudes abrazo Señor mis debilidades y abrazo también Señor mis fortalezas me abrazo Señor completamente mi abrazo Señor como ser humano mi abrazo Señor como hijo tuyo me acepto porque tú me aceptas mi abrazo Señor Jesús porque tú me abrazas me amo porque tú me amas porque tú me amaste primero me amo Señor porque te amo por eso me abrazo tal como soy y no quiero estar reprochándome de las cosas que ya no hice y de las cosas que no puedo cambiar no quiero estar pensando en el pasado sino que abrazo esa situación abrazo mi proceder del pasado y agradezco porque sé que hubo una razón para haber actuado en la forma que actúe yo me acepto Señor me reconozco como tú me ves y te pido Señor Jesús haz de mí como tú eres manso y humilde de corazón ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo lléname de tu amor lléname de tu bondad oh ven oh ven Espíritu de Dios oh ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo cántale ven Espíritu Santo lléname de tu amor de tu amor lléname de tu bondad oh ven Espíritu de Dios oh ven Espíritu de Dios oh ven Espíritu de Dios ven de Dios ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo humildad 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 y dominio propio porque dice la palabra que contra tales cosas no hay ley ven a traer tus frutos en especial el fruto de la humildad te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor Jesús te lo pedimos Espíritu de Dios te necesitamos dile te necesito yo te necesito Espíritu Santo lléname de tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo por tu presencia y porque nos haces humildes gracias